La empresa ICASA ha presentado el proyecto inmobiliario sostenible que realizará en Estepona. Se trata de una promoción de viviendas de lujo que se levantará en Las Mesas, una de las zonas de expansión más importantes del municipio. La empresa invertirá en este proyecto 200 millones de euros. Lo primero que quería deciros es que después del día que está haciendo, me arrepiento de haber venido en traje porque la verdad es que la costa tiene una temperatura fantástica. Bueno, como habéis visto en el vídeo, la ubicación que tenemos para este proyecto es excelente. Yo os hablaré después un poquito, introduciré, pero en primer lugar quería introducir lo que es ICASA, porque ICASA es una empresa que en la Costa del Sol no somos conocida a nivel comercialización ni promoción y quería un poco contaros quiénes somos. Es sencillo, nosotros somos una empresa familiar que desde el año 70 estamos actuando en Madrid, en la zona noroeste. Nuestra característica principal es que siempre hemos querido hacer las cosas bien. Nuestro objetivo no ha sido el de crecer desmesuradamente, no ha sido grandes expansiones, no ha sido el beneficio puro y duro, sino que ha sido hacer las cosas aportando allí donde estábamos nuestro granito de arena para hacer mejor ciudad. En ese sentido, ahora le llaman de forma rimbombante responsabilidad social corporativa. Nosotros queremos que quede un valor añadido allá donde vamos. Bueno, en ese sentido, nuestra primera promoción en Estepona tenía que ser, para poder aportar valor añadido, una zona extraordinaria. Creemos que la zona la hemos conseguido. La zona tradicionalmente se conoce como las mesas. Nosotros la hemos rebautizado en un nombre que evoca la preciosa vista fantástica y maravillosa que tenemos allí, como hemos podido apreciar en el vídeo. Es Panoramia Estepona. Nuestra primera promoción también evoca una visión, un panorama, una escena. Y en ese sentido le hemos llamado Icaxasthenic. A partir de ahí, lo que nosotros necesitábamos era algo que tenemos como objetivo y es hacer un producto que el comprador al final lo que sienta es un impacto emocional. Vea su vivienda como algo que realmente lo disfrute y tenga ganas de hacerlo y usarla con esa emoción para toda la vida. Para eso necesitábamos a unos colaboradores de la talla de Pablo y Matías Villarroero. Son conocidos por todos aquí en la zona. Es un estudio de arquitectura señero. No hace falta casi presentarles. Y la verdad es que la colaboración que estamos haciendo tiene unos frutos, que lo veréis en el proyecto, que está quedando una arquitectura realmente impactante. Causa el impacto emocional que nosotros buscábamos. Luego, uno de los enfoques que nosotros queremos también darle a esta promoción es el de la eficiencia energética. Y en ese sentido, pues hemos querido optar, gracias a otra colaboración inestimable de TAYLA, representada por Marta Pérez, hemos querido optar a un certificado conocido en Europa, que es el certificado BRIAM. Aquí tenemos a Óscar Martínez, que nos va a hablar también posteriormente de las bondades de este certificado. Y luego, bueno, pues nada más deciros que tenemos mucha ilusión y que queremos aportar, que venimos para quedarnos y que intentaremos hacerlo lo mejor posible para que Estepona vuelva a recuperar esa senda de crecimiento que siempre deseo tener. El arcare de la ciudad, José María García Urbano, ha destacado la transformación experimentada en la ciudad con los nuevos equipamientos y la puesta en valor del casco histórico de la ciudad. En ese sentido, el regidor afirmó que el municipio está preparado para recibir inversiones y prueba de ello es la puesta de casa para invertir en la ciudad. Este proyecto inmobiliario será un empujo muy importante para la creación de empleo. Bueno, muchas gracias Ibai, gracias a vosotros, a todos los que habéis tenido la oportunidad de acompañar el inicio, el inicio formal, la presentación formal de este proyecto que le auguro un buen fin. Iván Rodríguez ha empezado hablando del clima y del tiempo, diciendo que se arrepiente de haber venido con traje desde Madrid, pues hace un día espléndido. Pues yo voy a hablar del tiempo también y voy a hacer una recomendación, una sugerencia para el marketing. En fin, no estaría mal, después de ver el vídeo, una web tan permanente en la parcela, para que desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, se pueda ver las vistas, el sol, el mar y el clima magnífico que hay desde esa parcela en Estepona. Una pequeña sugerencia. Muy bien. Bueno, pues como alcalde naturalmente tengo que estar satisfecho y lo veo como el colofón de estos últimos años. Esta ciudad ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho un gran esfuerzo, todos los vecinos de esta ciudad han hecho un gran esfuerzo y con ese trabajo y con sus recursos, con sus recursos propios, pues ha conseguido poner la ciudad en orden, en orden las cuentas del municipio, la ciudad perfectamente cuidada, ajardinada, con unos niveles de seguridad importantes y fruto de todo ello es que hoy el Esteponero se siente mejor consigo mismo, tiene mejor su autoestima, más confianza, se enorgullece de la ciudad que está recuperándose. Hay un centro histórico que es una maravilla, estoy seguro que muchos le conocéis, tal vez algunos no, y es una ciudad que está teniendo nuevos equipamientos, un auditorio magnífico, nuevos parques, este parque donde se desarrolla esta promoción, es uno precisamente bautizado con el nombre de Parque de los Niños, que como habéis visto está perfectamente cuidado, y el colofón de todo eso es conseguir una ciudad perfectamente preparada para recibir inversiones. Esta ciudad está perfectamente preparada para recibir inversiones, y esta es una de ellas, es probablemente la más importante de los últimos tiempos, y esta, como cualquier otra, será muy bien acogida, es del dato del apoyo institucional, que en este caso, además, tengo el orgullo de decir que además del apoyo institucional, tendrá el mío personal. Coincidencias de la vida hace que precisamente con Iván Rodríguez, su empresa familiar, pues hayamos tenido una relación intensa desde mucho antes de ellos ser alcalde, nos conocemos, el tipo de persona y el tipo de empresas que son, y por eso lo que cae en manos de ellos, esto va a tener buen fin seguro. Y la familia Villarroel, pues igual, por motivos también personales y profesionales, pues he tenido mucho contacto con todos ellos desde hace también más de una década. Cuando confluye la familia Villarroel con ese prestigio que tiene a nivel mundial, que no hay que ir muy lejos para ver una de sus obras, este hotel, precisamente, es una de las obras del estudio de Villarroel, cuando confluyen esa familia, la familia Villarroel, la familia Rodríguez, la empresa y casa, no tengan ninguna duda de que esto va a salir bien, va a salir necesariamente bien. Que se apueste por este tema es de agradecer como alcalde y que se apueste además por desarrollar el turismo residencial de gama media-alta, pues también debo dar las gracias como alcalde. Ese es un segmento que tiene mucho recorrido en Europa, esto es seguro que tiene mucho recorrido y que además es un tipo de turismo que nos interesa a todos. Y va a favorecer el comercio de esta ciudad y, por supuesto, la inmediata creación de empleo. Así que este Pona os recibe, recibe el proyecto con los brazos abiertos y no tengan ninguna duda que cualquier tipo de escollo administrativo que pudiera haber será sonrallado de manera inmediata. Así que muchísimas gracias y os doy la bienvenida al proyecto. Y ahora tengo que pedir disculpas y ausentarme del acto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!